¿Qué es el cáncer de colon? Los médicos de la Sociedad de Gastroenterología de Jalisco queremos darte a conocer una información importante. El 31 de marzo se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Esta fecha tiene la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población acerca de esta enfermedad y es una oportunidad para que hablemos acerca de su prevención y el diagnóstico oportuno. El cáncer de colon se ubica como el tercer cáncer más frecuente en todo el mundo. Representa entre la segunda y tercera causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres. De acuerdo a las cifras obtenidas por la Secretaría de Salud, en nuestro país se diagnostican hasta 15.000 casos nuevos al año. Y según la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, durante el año 2020 en México se registraron 14.901 nuevos casos de cáncer infectado y más de 7.000 muertes durante este mismo año. Es muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo para realizar un diagnóstico a tiempo. El riesgo aumenta con la edad. La mayoría de los casos ocurren a partir de los 50 años. También aumenta el riesgo si padeces o has padecido pólipos en colon, si tienes familiares de primer grado con diagnóstico de cáncer de colon, sobre todo a edades tempranas, menores de 40 años, si padeces enfermedades como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, y enfermedades genéticas como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar. Si tienes una alimentación con alto contenido en grasas, en proteínas animales como las carnes rojas, un alto consumo de alcohol y tabaco, si padeces de obesidad y llevas una dieta baja en fibra, tendrás mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Lamentablemente, cáncer de colon no suele dar síntomas, sino hasta que está en etapas avanzadas. Por lo tanto, es importante que si presentas síntomas como sangrado en el excremento, cambios en el hábito intestinal como estreñimiento, cambios en el calibre o consistencia del excremento, pérdida de peso, dolor abdominal o cansancio excesivo, es aconsejable acudir a una evaluación médica. ¿Sabías que 9 de cada 10 casos de cáncer de colon se pueden curar si se detectan a tiempo? ¿Y su pronóstico es mucho más favorable si se realiza el diagnóstico en etapas tempranas? Por ello, instituciones tanto nacionales como internacionales dedicadas a la prevención del cáncer recomiendan que, a partir de los 45 años, se inicie un programa de detección oportuna. Identificar esta enfermedad de fase temprana es posible si te realizas un test o una prueba de sangre en heces. Es una prueba sencilla, económica y eficaz. La prueba denominada FIT, por sus siglas en inglés, Fecal Immunochemical Test, es una prueba de detección inmunológica de sangre humana en heces. Solo se tiene que recolectar una muestra y llevarla al laboratorio. Si esta es positiva, valorar junto con tu médico la necesidad de realizar una colonoscopía. Si tienes antecedentes de cáncer colorectal, si padeces o has padecido de pólipos o tienes enfermedades genéticas para desarrollar cáncer de colon, eres un paciente de alto riesgo. Si estás en el grupo de pacientes de alto riesgo, es muy importante que, junto con tu gastroenterólogo, planifiquen qué estudios realizarte, así como el inicio, tiempo y forma de seguimiento. Recuerda que hábitos saludables, un estudio a tiempo, el consejo de tu médico especialista de confianza, pueden ayudarte a detectar esta enfermedad oportunamente y salvar tu vida. Recuerda, el cáncer de colon es altamente prevenible. Recuerda, el cáncer de colonoscopía